Lo de Rixi Moncada para mí es un bluff de Mel Zelaya. Mel necesita tirar ahorita a Rixi porque Rixi podría ser una presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que él pretende. Él pretende disolver el Congreso y Rixi le serviría como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Con una constituyente quitan la prohibición de la reelección y ponen a Mel Zelaya de candidato o a su hijo o a Xiomara para que se reelija. Y con eso quitan los impedimentos que existen en la actual constitución. Con una nueva constituyente que es el plan principal de Mel. Yo creo que a Rixi, pues si ella no lo sabe, puede ser que lo sepa y se esté prestando como candidata. Pero realmente ella no va a ser presidente constitucional de la República. Puede llegar a ser presidente de la constituyente. Tienen que ir de rojo y negro y el que no va a gritar ¡Viva Rixi! ¡Viva Rixa! ¡Xiomara! ¡Viva Libre! Al que no hace eso lo despiden, ¿sabían eso? No, vayan a las instituciones del Estado. Entonces la gente tiene miedo porque obviamente su prioridad es comer. Ese es el asunto. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama una coacción del gobierno de la República en contra del pueblo hondureño. Eso es un alienamiento. Están metiendo en la cabeza de ellos y los ponen a gritar ¡Que viva Xiomara! Están gritando a favor de una consigna política. Como por ejemplo la cosa fuera de orden que hizo Xiomara Castro el día 1 de enero cuando en su discurso propuso a Rixi Boncada. Si hay el discurso, ella es presidenta de todos los hondureños y se puso a promover a Rixi Boncada. Que no va a ser candidata. Pero ella tampoco lo sabe porque probablemente la estrategia de lanzar a Rixi como candidata solo la conocen Rixi y Mel Zelaya. Que son los dos cerebritos que tiene a nivel de la maldad el Partido Libre. Y que muchos de Libre que me están viendo todavía no la entienden. Gracias por ver el video.